Ahí están las luces y ya quedó la electricidad, dos focos allí, dos focos acá, en los de afuera, los de afuera, todo está iluminado, sí, de aquí, esto, aquí están los apagadores, desde aquí se apagan, mira, los de aquí, los de afuera, el de allá, se apagan de aquí, de aquí, y tienes tu contacto, mira, contacto, contacto, y acá otro contacto, mira, y aquí, donde se vaya lavado, otro contacto, y aquí, están los apagadores, mira, y aquí, aquí, entonces, todo esto, está listo ya, así como está ya, aquí, allá, mira, ahora vamos para allá, para el otro lado, mira, para ahí, aquí, mira, aquí está prendido todo esto, mira, con los de afuera, vente para acá, los de afuera, aquí, mira, los de afuera, aquí, con los de afuera, aquí, con los de afuera, se apaga, y de ahí se prende, y de aquí, y de aquí, y de aquí, y de aquí, la escalera, ahí está, los prendes aquí, y los apagas allá, y de aquí, los de afuera, y de aquí, y de aquí, este se apaga, y de aquí se apaga, y de ahí se apaga, y de ahí se apaga, parece que sube, Y ya lo apagas aquí Acá Mira Los mismos te bajas ahí Y lo apagas allá Todo esto ya quedó Lo acaba de terminar El micro Ya los de arriba están Están todos iluminados Mira Este es Este es el otro Contactos Y contactos Y aquí está el apagador Se apaga bien los ojos Y con estos dos Se apaga aquí Acuera ya Queda aquí Y aquí apaga estos dos ¿Ves? Se apaga estos dos Aquí quedó a futuro